Ahora me gustaría abordar el tema de los amplificadores de la velocidad. Aquí la idea es luchar contra la barrera de velocidad. No es que haya que tragarse la pared como en esta ilustración. El hábito de trabajo realizado siempre a frecuencia máxima, repetir y repetir de forma continua todos estos ejercicios, que si con marcas en el suelo, que si con vallitas, sin cambiar la amplitud de las separaciones entre ellas, pidiendo máximas intensidades, eso lleva irremediablemente a la barrera de velocidad. Y ahí nos encontramos ante la imposibilidad de pedirle al organismo desarrollar velocidades superiores. La fuente del problema es de origen nervioso. Por eso es extremadamente importante variar las formas de trabajo, los procedimientos y las frecuencias utilizadas. La finalidad de los amplificadores de la velocidad es mejorar los diferentes parámetros de velocidad, tanto de la zancada como de la frecuencia. La musculación va a contribuir a modificar los factores nerviosos y también los factores estructurales del músculo para hacerlo más fuerte y más rápido. El repertorio de ejercicios técnicos va a mejorar la mecánica de la carrera y además va a producir un fortalecimiento específico del apoyo con el fin de que pueda luchar contra la deformación. Así, todos estos diferentes procesos para mejorar la frecuencia y la potencia del apoyo permiten además luchar contra la barrera de velocidad. Con respecto al desbloqueo de la frecuencia, hay que decir que la frecuencia es el factor discriminante en el rendimiento en velocidad. Si recordamos los Juegos de Atlanta, el récord del mundo de Michael Johnson en 200 metros, en el tramo que va desde el 120 al 80, consiguió una frecuencia de más de 5 zancadas por segundo. La repetición continua de ejercicios a una misma frecuencia estabiliza los esquemas motores del sistema nervioso central. Debemos saber que la frecuencia debe trabajarse muy pronto en la formación del atleta. Es necesario trabajarla antes de los 18 años. Y sin embargo no se puede decir que no se puedan conseguir progresos más adelante. De hecho, atletas como Kim Collins o Linford Christie nos lo han demostrado a edades bastante avanzadas. ¿Qué herramientas utilizar contra la estabilización de la frecuencia? El trabajo de supervelocidad que va a servir para sorprender al organismo y a desestabilizar los patrones de coordinación. Este tipo de trabajo nos lleva a realizar contracciones y relajaciones musculares muy rápidas y en tiempos muy cortos. Además va a crear nuevos esquemas motores porque el sistema nervioso central va a guardar una huella de este tipo de trabajo. Hay que buscar mejorar la velocidad acíclica a través de un trabajo de la fuerza y la explosividad. Esta mejora se produce a través de trabajo estatodinámico, de fuerza máxima, de contraste de cargas. También el trabajo pliométrico contribuye a esta mejora a través de saltos tipo drop jump que requieren de muchísima explosividad en el apoyo. Otra herramienta para luchar contra la estabilización de la frecuencia es la mejora de la velocidad cíclica. La frecuencia va a depender de la alternancia de las contracciones, es decir, de la coordinación. En este sentido es muy interesante el trabajo que alterna fases rápidas de carrera con fases más relajadas porque favorece el desarrollo de la capacidad de relajación del atleta y también la potencia de los apoyos. También son interesantes las secuencias de taping, es decir, las subidas de rodilla con un valor de frecuencia superior a los de la carrera con el fin de superar los valores posibles en la carrera. También realizamos ejercicios de taping con sobrecarga, es decir, con una barra de halterofilia o con un chaleco lastrado. Esto nos viene muy bien para trabajar la fuerza del apoyo. También realizamos carrera bajo la prensa, es decir, el atleta se coloca en la prensa inclinada y empuja alternativamente el peso con un pie y con el otro. También realizamos ejercicios de pedaleo a máxima velocidad en una bicicleta estática sin ninguna resistencia. Y también hay otros medios muy interesantes, aunque no los he utilizado nunca, como los tapices rodantes despresurizados donde el atleta corre muy aligerado de su peso. También la carrera cuesta abajo es un interesante medio para luchar contra la estabilización de la frecuencia con pendientes de 1 a 3 grados con el fin de no desnaturalizar la zancada del atleta. Hay que intentar salvaguardar al máximo la técnica del corredor. La llegada al apoyo se realiza un poquito más adelante de lo normal y se aumenta la frecuencia y el zarpazo y la tracción correspondiente se ve facilitada por el hecho de correr cuesta abajo. La inclinación además facilita el aligeramiento y por contra los isquios se ven mucho más solicitados por el adelantamiento del centro de gravedad. Ese trabajo no es recomendable con atletas que tengan una técnica inestable. De carreras asistidas ya hemos hablado por aquello de la utilización del cosmos para aumentar la velocidad de carrera, pero es que además este tipo de aparatos nos permiten ahorrarnos la puesta en acción. Sin embargo, no se pueden realizar demasiadas repeticiones. Por ejemplo, el caso de Jimmy Bicot no puede ir más allá de 4 series de no más de 90 metros con recuperaciones prácticamente totales de 10-12 minutos. También favorece el desbloqueo de la frecuencia, la reducción de la amplitud de carrera y esto se consigue preparando zonas restringidas de carrera en las que a la atleta se le obliga a correr con una amplitud de zancada al menos reducida a un 5% con respecto a su amplitud natural. Hablemos ahora del trabajo de mejora del apoyo y de su potencia. Esto se consigue mediante la utilización de ejercicios contra resistencia como arrastres, paracaídas, carrera en cuesta, subida de escaleras. Esto va a reforzar mucho la fase de máxima aceleración en la carrera, más o menos hasta los 40 metros. La utilización de todos estos medios pretenden retardar la velocidad con el fin de expresar más potencia sobre el apoyo. Los tiempos de apoyo se prolongan mucho. Debemos tratar de desnaturalizar lo menos posible la carrera. Para así mejorar la transferencia a la vista. La sobrecarga conduce a modificaciones en la frecuencia y en la amplitud de la carrera. La sobrecarga produce una bajada de la frecuencia y un aumento de los tiempos de contacto. Nos encontramos entonces con una fuerza aumentada sobre el apoyo y una potencia más importante. Puede haber poca modificación de la frecuencia de carrera, pero una bajada de la amplitud. Las consignas que doy a mis atletas en estas carreras encuestas es prolongar el tiempo de contacto y avanzar en el apoyo. Pero también deben fijarse en la frecuencia que no debe disminuir. Para ello, se les pide que acentúen el movimiento de los brazos. O sea, no concentrarse en dar una orden a los apoyos, sino a los brazos. En las cuestas, el eje de la carrera se acentúa y bascula hacia delante. Tendremos, por tanto, un aumento de la actividad de los músculos glúteos, del sóleo, del psoas, y aquí tenemos una pérdida de la acción de zarpazo. El peligro es la bajada del centro de gravedad que puede llevar a una carrera un tanto sentada. Hay que estar extremadamente vigilantes en las consignas y en la observación para que no se reproduzca un mal gesto. Como antes, os comentaba que era conveniente parar las sesiones de velocidad cuando se perdía el nivel deseado. Si observamos en este trabajo en cuestas que la cadera tiende a bajar, más vale parar el trabajo. También quisiera hablaros del impacto que tiene el peso de los arrastres en la velocidad de carrera. Probablemente en el pasado utilicé cargas demasiado pesadas con algunas chicas como Muriel Hurtis o Cristina Ron. y si pudiera volver atrás, creo que haría correr más rápido estas chicas. Si sobrepasamos una carga del 20% del peso corporal, nos vamos a ir a velocidades que van a rondar el 80-84% de la velocidad máxima del atleta. Entonces, en función de los periodos en los que vamos a trabajar esto, por ejemplo, en fase 1 podemos ir a buscar intensidades de entre el 20 y el 25%. Sin embargo, debido al hecho que esto va a desnaturalizar enormemente la técnica del corredor debido a la bajada de la cadera y el adelantamiento del centro de gravedad, pues en periodo de competición será más conveniente reducir el peso del arrastre alrededor del 10 o 15%. Quería agradecer vuestra atención y me pongo a vuestra disposición para todas las preguntas que queréis hacer. Gracias.